Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you ¡Fuegala! ¡Fuegala, Rugecito! ¡Fuegala! ¡Fuegala, Rugecito! ¡Fuegala! ¡Eh! ¡Fuegala! ¡Fuegala, Rery! ¡No te des, que no te ganas! ¡Fuegala, Cumpleañera! ¡Ahí va, ahí va! Happy Birthday to you ¡Fuegala, Rugecito! ¡Fuegala! ¡Fuegala! Pien, ¡Fuegala! 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 El ideal, cuenta de mis pensamientos Y la luz, como una cruz en mi pecho Por la luz, en mi pecho Hoy se gustó mi corazón Para que mis sueños invaden Como la luna en mi cielo Mi seducción, mi corazón Para que mis sueños invaden Como la luna en mi cielo La causa de mis amigos Mi drogador Me quiso Felicidades ¡Epa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!